Bueno, esto que ven acá es una flor, obviamente, es una flor de pasionaria, o burucuyá, o pasiflora, se la llama también, como siempre ustedes van a buscar el nombre científico, y fíjense, esta se la acabo de robar a mi vecino, no digan nada, acabo de sacarla, subiéndome a un banco, cosa a la medialera, bien, más allá de eso, en áreas de la ciencia, bueno, fíjense lo que es esta flor, esta flor tiene varias cosas que seguramente van a estar reconociendo, y algunas que vemos distintas, a ver si se nos queda, si la podemos sostener un poquito, bueno, no sé si quiere mucho, pero, ahí, entonces en esta flor, fíjense, nace en uno de los nudos, junto con otras cosas que vemos en otro video, voy a sacar la hojita para que se vea mejor, y en esa flor podemos observar varias cosas, este tenemos un, este, el pedúnculo de la flor, primero, hay una serie de bractias, que son estas, que estamos, estoy señalando acá, esta que estoy tratando de levantar, este, que se ven mejor, estas son pimpollos, que todavía no han abierto, se ven mejor, son estas, después hay una serie de pétalos, de cépalos, perdón, o sea, el cáliz, y la corola, que son de aspecto muy parecido, a ver ahí, entonces tenemos, los cépalos, más hacia afuera, blanco verdusco, los pétalos, más hacia adentro, ustedes van a contar, esos pétalos y cépalos, o aunque sea los pétalos, y me van a decir, si es monocotiledonia, bicotiledonia, es decir, toda la información que puedan llegar a sacar, si vamos, nos vamos más adentro, esta es una flor particular, es decir, además, de las cosas que hemos descrito para una flor, vemos que tiene, este, dos, perdón, no me sale la palabra, cinco cépalos, los pétalos, son parecidos, y adelante tenemos una serie de, como unas, este, bueno, no lo puedo describir, como unas, este, formaciones, unas, filamentos, que se llaman radios, son dos, hacia adentro tenemos, a ver, voy a ver si lo puedo acercar, lo que se conoce como opérculo, y después tenemos los ciclos de reproducción de esa flor, los ciclos de reproducción, que van a estar constituidos, es una flor hermafrodita, es bisexual, o sea que me van a decir, que cómo la llamamos, ese tipo de flor, los ciclos de reproducción, decía, están constituidos por, a ver si lo puedo señalar acá, ovario, que tiene un estilo trífido, que vemos acá, son estos, estos, que estoy señalando ahora, los estambres, estos, estos que señalo acá, y vemos que está todo como elevado, por una estructura, que se llama androginóforo, a ver, voy a alargar la virome, a ver si así la podemos ver mejor, con la mano derecha me manejo mejor, entonces, las brácticas de protección, cépalos, que forman el cáliz, pétalos, un poco más adentro, que forman la corola, muy parecidos, dos, este, dos ciclos de esa especie de, de filamentos, que se llaman radios, hacia adentro hay otra estructura circular, denominada opérculo, y, este, la parte reproductiva, que está formada, por el ovario, necesito una tercera mano, pero no la tengo, el ovario, que es esto que estoy señalando, con el estigma trífido, y si la ponemos así, vemos también, los, este, estambres, entonces, esa es la flor de burucuyá, opasionaria, ustedes como siempre, van a buscar, nombre científico, este, les decía, la estructura es elevada, se llama androginóforo, porque eleva tanto, el androceo, como el gineseo, este, y tiene, algunas particularidades extras, además de eso que hemos dicho, de cáliz, corola, androceo y gineseo, que les acabo de describir, bueno, eso por ahora, los otros, los otros que se ven así, verdecitos, son flores que todavía no han abierto,